Aunque el decreto de movilidad que prohibía el tránsito de motocicletas después de las 11 de la noche en el puerto petrolero ya no está vigente, las autoridades de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja recomiendan abstenerse de cometer cualquier irregularidad porque los operativos continúan para evitar el incremento del índice de accidentalidad. El decreto no está vigente, se llegó hasta el 31 de diciembre del 2017, se está en espera del decreto de que la primera autoridad del municipio la saque, pero de igual manera aquí es el llamado a los conductores de motocicleta de que entiendan que no es bueno utilizar este vehículo o manejar este vehículo cuando se ha ingerido licor. La recomendación que realizan las autoridades es no conducir cuando se está bajo los efectos del alcohol y acatar las normas de tránsito en todo momento. Es el llamado de pronto en estos momentos a que no necesitamos de un decreto o de una restricción para nosotros cumplir, ser responsables y cumplir de pronto con un reglamento, un derecho que es el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, prima la integridad física de cada uno de nosotros y de nuestros amigos, de nuestros familiares, ante de pronto una situación de salir a ingerir licor, a una fiesta, a una parranda, como se dice, y salir de nuestros vehículos y de pronto cometer una tragedia con un vehículo de estos. A su vez, el comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, les recordó a los conductores que no es necesario que exista una restricción para que puedan cumplir con la normatividad.